Si ya tiene un chingo que no jugaba, como 5 días Ay, si me tomas un chingo Jajaja, es un chingo para mi, 5 días Debería poder hacer esto dormido ¿Cómo? Es que iba a agarrar al wey, es el pinche papá del Marcus Ese wey cuando marca se hace, debería poder hacer esto dormido Este, casi nadie lo agarra ese personaje y están chidos sus diálogos Si, pues está bien gordo wey, todo pinche caja de impactos Ah bueno, por eso nadie lo agarra Prescott también está ligerito y no lo agarran wey ¿Cuál? Prescott, está flequito y no lo agarran Ah, no sé, yo no lo puedo, yo no lo tengo wey No sé cómo se saca ¿Nunca has jugado en guardia? Ah no, si, claro, pero nada más en guardia Deja mover ese cable, lo vas a romper Si, lo vas a romper wey Si, si tampoco es completo Esas medallas wey, fuck Si, creo que nada, me falta llegar a la CN con, en ejecución Digo, en zona de guerra Ay verga, trae en retro, wey el tiro Nadie en digger, nadie en digger Nadie en digger Ya, ya Ya está abajo, mátalo, 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 mátalo No, el de la fuente, el de las granadas fue Bien, pendejo arriba wey Ok, voy a, voy a aventar digger, voy a aventar digger No, no, no No, no, no No, no lo he hecho con el digger wey Ahí está, ahí está, ahí está ¿Tengo munición? ¿Puedes ir a perder? Hizo bolita Ya, ya se murió Ah, la pinta que te iba a matar wey Ah, me la llevan Ahí les van, ahí les van, ahí les van, ahí les van Hay uno para arco, digo, para un che digger wey Hay uno para digger Hay uno para digger Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Marca, wey Tiene sniper, marca ese sniper Verga, trae cámaro, que pedo Que buena, wey Acaban de guardar sniper, cuidado Ya están encerrados, wey, ya están encerrados Si quieres, quédate ahí, Dreams Verga, wey En la salida de medio, quédate, Dreams Viene por fuego, wey Me salen dos para acá, dos para acá, baje uno, pero me llega otro Y la salida de nuevo Una vez ¿Usted sale en Dreams? Uno, uno, hay uno frente wey Se lo voy a cruzar eso, wey Se lo va a cruzar Dale, dale ¿Está yo? Ahí va Ahí va ese retro Ahí se metí, les metí uno Eso Quedó libre el sniper, cuidado con el sniper Ah, el mapa con respawn Me demapó con respawn, ¿qué es eso? Tien rojo, tien rojo, va a caer Ah, le dejé un tiro, güey Uy, aquí me salen dos, güey, o tres No, ya morí, ya morí, vamos a empalar, vamos a empalar Ah, ya sabía yo que me iban a empalar, güey Ah, y eso es lo que me queda de la retro La verga que hubo con el Lancer de ese cabrón, bajo en chingues No se voy a ir retro Verga, Adrián No te voy Ya había disparado cuando lo bajaste La verga que le habéis disparado No, mancha Todavía lo volteaste a saborear, güey Güey, pues no me di cuenta que se ha tirado Me borí ¿Quién se murió? Justa retro Al... Vitali, güey Está deshonrando a nuestra división de Gears of War, güey La murió dos veces, güey Y va, casi va en MVP, güey, casi Está muy baja la sensibilidad de este juego, güey Ya sé, güey Ni me lo di Pero los dos arriba, güey, dos en pinche martillo Se me dejó otro de retro Anda, anda, anda Ahí agarró un frag Estoy jugando Verga, güey Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas No mames, güey Chale, güey Se atora esta pendejado Ah, arriba está solo, güey Salen, van para arriba a Flesh Dos, güey Está rojo, güey Todo cao, pues No van a poder ir en partida sin morir, güey, qué pedo Ay, retro lancer, güey Hala Llegan por... Está de retro lancer ese pinche sexy Si no se acabaron, güey Se acabaron los feedbacks, de los de Los pinches equipillos de 9LC, güey Marca rojo, güey Mames, este güey no muere Le metí 3, güey Hala Llega la retro, güey La retro Pégale, pégale, ahí está de otro No se la Peló la pinche retro Qué hecho mierda, güey Flash tiene dos en boomer Hay dos allá, güey Mi timbada ha caído, güey Más que está toda cruzada, güey ¿Dónde? Van, van para el buen melee Ok Ah, ya hay uno aquí Cuánto lancer me aguanto este pendejo Si ese güey no muere ¿Qué? Toma Voy a matar a estos hijos de puta con esta niña Cruza, 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 cruza Ya corrió Ya callo, ya callo Ya, ya callo, ya callo Ay, pero no veo Ah, ya salieron, ¿no? Ya pusieron a boomer, güey Quiero el último Yo lo quiero Nooo, qué mal Nooo, qué mal Uy